Hacemos un llamado a esa que por favor entren en conciencia, que no pueden violar la constitución de la república, no puede haber una injerencia tan clara de un poder del estado sobre voto como lo está pretendiendo hacer por orden de la presidenta de la república, Xiomara Castro. Estamos viendo una degradación de las instituciones impresionante. Yo no puedo creer que salga un comunicado político de casa presidencial hoy por la mañana. Parece que no entienden que ganaron las elecciones y gobiernan para todos los hondureños, no para su grupúsculo de radicales que lastimosamente son los que los apoyan y los empleados públicos que están siendo obligados a salir a las calles a marchar, incluso amedrentando a gente en los departamentos que si no vienen a la marcha, que si no se montan a esos buses, que entonces no les van a dar el bono de la tercera edad. Es una vergüenza realmente. Aparte y sin poner sobre la mesa los más de 50 millones de lempiras que está gastando solamente en un día de movilización el gobierno. No sale de sus bolsas, sale de los impuestos que usted como hondureño paga.